En septiembre de 1979, Harry Turner, un hombre con muchos años de experiencia en la conducción de camiones, despierta en el parqueadero de un hotel al lado de una carretera. Extrañamente no recordaba qué viaje había hecho o para dónde debía viajar. Al sentarse para pensar un poco más, notó que su arma estaba a su lado y unos casquillos vacíos, lo que lo hizo tratar de recordar, aún con más interés, qué había sucedido. Algunas imágenes que vagamente llegan a su cabeza lo ubican viajando por la carretera de Winchester hacia Fredericksburg, en Virginia, cuando una extraña luz se aproxima a su camión, cubriéndolo en su totalidad. Perdió inmediatamente el control sobre su automotor y mientras forzaba por recuperarlo, éste fue elevándose y abrieron su puerta. Inmediatamente sintió una presión, una fuerza extraña sobre sus hombros que impedía su libre movimiento, evitando que de pronto quisiera abandonar su camión. Ante tal situación fue cuando accionó su arma tratando de atemorizar y ahuyentar a aquello que le estaba generando tal pánico. La presión sobre sus hombros desapareció, pero este hombre ante tan impactante acontecimiento quedó privado inmediatamente. Y según sus recuerdos, fue así como finalmente despertó en el estacionamiento de aquel hotel. Miró entonces su reloj y éste marcaba a las 11 de la noche. Sin embargo, al observar aquellos relojes que tienen algunos avisos luminosos de alrededor, confirma que son las 3 de la mañana. Revisa el contador de millas en su camión y se da cuenta que sólo había recorrido 17 millas, cuando normalmente sus recorridos son muy extensos, así que dedujo que no había llegado a tiempo ni entregado la carga a su destino. Finalmente entonces aquel hombre logró contactar a los dueños de su carga y logró entregarla. Lo interesante de este extraño evento para Harry Turner fue que después comenzó a experimentar a extrañas habilidades que no poseía. Durante una noche mientras intentaba conciliar el sueño, miró hacia el techo y logró observar a través de éste como si fuera transparente. Podía entonces ver y mirar las estrellas y el cielo durante la noche. Inmediatamente giró sobre su cama para despertar a su esposa y pudo ver el esqueleto de ella y sus órganos internos como si tuviera visión de rayos X. Fue entonces cuando comprendió que todo se debía a lo sucedido aquella noche y su experiencia vivida. Con el pasar de los años más recuerdos de aquella experiencia fueron apareciendo en su cabeza, llegando entonces palabras como Alfa Centauri, palabra que después de investigarla supo que se trataba de un sistema solar lejano del cual nunca había escuchado hablar. También recordó que la diferencia de horas entre su reloj y el resto se debía a un extraño portal que lo llevó hacia aquel lugar. Un mundo ubicado a varios años luz de distancia y fue donde finalmente pudo ver y recordar a sus captores. Aquellos seres vestían de blanco como doctores y tenían números escritos en sus cabezas. Turner los señaló como los ultraterrestres. Afirmó que estos seres eran originarios de un mundo que fue devastado por una masacre nuclear y que la misión era prevenir que no sucediera lo mismo en la tierra. Las visitas de aquellos seres continuaron hacia el camionero. Un día fue visitado por seis de estas criaturas que lo raptaron nuevamente mientras conducía a su camión y aseguró haberle dado de baja cinco de ellas y en otra ocasión dejó su casa y cuando regresó lo hizo completamente mojado aún estando en pleno verano. Su comportamiento se volvió extraño, más sensible y en algunas ocasiones los animales reaccionaban de manera extraña ante su presencia. Los efectos por el contacto con estos seres continuaron hasta el punto que lo llevaron a ser arrestado por la ley ya que mientras conducía un día su vehículo se le apareció una de estas criaturas que lo alteró de tal manera que le hizo acelerar y acceder la velocidad máxima permitida. Turner también sufrió durante algún tiempo pensamientos suicidas y un pitido intenso en sus oídos al igual que muchos mensajes que seguía recibiendo por parte de los ultraterrestres. Casi 40 años ya han pasado de lo sucedido aquella noche a Harry Turner y su paradero y es un misterio. Este caso presenta muy poca documentación y por ende la investigación es escasa. Se dice que Turner sirvió a la marina de los Estados Unidos pero algo más especial tenía este hombre para que haya tenido este contacto extraterrestre tan cercano. Lo que sí es cierto es que por estos días a nivel mundial se están presentando avistamientos ovnis de forma masiva como nunca antes ha sucedido. La CIA ha desclasificado documentos en donde se evidencian estudios del fenómeno desde muchos años atrás y públicamente está mostrando su interés hacia los extraños objetos voladores que surcan los cielos y que particularmente algunas veces se posan sobre instalaciones donde se sabe haya existencia de armamento atómico. De ser así algo grande puede estar por salir ante los ojos de todos que podría cambiar el rumbo de nuestras vidas y generarnos cuestionamientos de nuestro origen, las religiones, las formas de gobierno, el dinero. Podríamos estar acercándonos entonces hacia una de las profecías del medio brasileño Chico Xavier, que es una historia que verás por aquí pronto.